En este año y en este pequeño pueblo del Páramo, un grupo de maestros hizo un impreso tal y como este, un informe que fue entregado a todos y cada uno de los niños del pueblo y en el cual aparecía un listado de palabras que ellos usaban mal, al igual que sus padres y sus abuelos, y el reemplazo correcto de esas mismas palabras. Esta es una recopilación de dichas palabras. Dentro vídeo. Arímate, arímate, cayendo, cayendo, el cocote, el cogote, los cadriles, los riñones, semos, somos, oguaza, ogaza, compremos, compramos, las dedas de los pies, los dedos de los pies, abuela, abuela, antier, anteayer o antes de ayer, la peona, la peonza, pescuezo, cuello, pescuezo es solo para animales, quepe, cabe, no me emburries, no me empujes, juegar, jugar, reoma, reuma, indiciones, inyecciones, ha visto mucho frío, ha visto mucho frío, ha hecho mucho frío, olmada, almohada, infestar una herida, infestar una herida, ¿dónde acabestes? ¿Dónde acabasteis? Cohete, cohete, palancana, palangana, carcañal, calcañal o talón de pie, en verde, en vez de, leyendo, leyendo, alrededor, alrededor, es jugar la boca, enjuagar la boca, alparagata, alparagata. Y hasta aquí el vídeo, chao. Cuello, pescuezo, calca, la peona, la peona, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué está este? Calcañal. Calcañal. ¿Te la cambio? Sí, sí.